Los expresidentes de Chile Ricardo Lagos y Sebastián Piñera ejercieron hoy en Santiago su derecho al voto en las elecciones municipales para alcalde y concejales. Ambos exmandatarios han sido vinculados con una posible postulación a un nuevo periodo en la moneda, sede del Ejecutivo chileno, pero asimismo son cautos con sus comentarios al respecto. Lagos aseguró que hoy no es un día para pensar en las presidenciales de 2017, sino para concentrarse en el voto municipal. Asimismo, aseguró que falta mucho tiempo para que decida si se postula a la jefatura de Estado, al igual que invitó a los chilenos a participar masivamente de esta votación, pues, aunque entienda la desconfianza que hay en la ciudadanía hacia la política, Lagos asegura que la manera de cambiar esa mentalidad es promover la democracia. Por su parte, Sebastián Piñera afirmó que tomará la decisión de entrar o no en la carrera presidencial en marzo próximo. Junto a su esposa Cecilia Morelli, rodeado de partidarios, el expresidente ejerció su voto e invitó igualmente a sus compatriotas a acudir a las urnas. Sé que hay mucha gente que está descontenta, que tiene muchos problemas y comprendo esa situación, pero la mejor manera de que esos problemas empiecen a resolverse es que la gente vote, que participe. Por eso yo quiero pedirle una vez más a toda la gente que nos está escuchando que, por favor, llame a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares y si no han votado, pírenle las orejas y pídale que vayan a votar. Las mesas deberán cerrar a las 6 de la tarde hora chilena y el primer recuento oficial con el 20% de las mesas escrutadas se conocerá a las 7.30. Según las autoridades electorales, se espera alcanzar el 98% del escrutinio antes de las 10 de la noche hora local.